¿Qué pasa? Recién me traía volando y ahora no querés entrar. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Un poco. ¿Eh? Va a estar todo bien, tranquila. ¿Y si el médico dice algo malo? No va a decir nada malo. Estamos juntos, va a estar todo bien. Tranquila. Hola. Sí. Sí, sí, te escucho. Voy a entrar. Esperá. ¿Pero vos y tu novia están en el hospital? Sí, sí, está acá conmigo. Todavía no vimos al médico, estamos por entrar al consultorio. Cuidado, Pedro. Estén alertas porque hay vecinos que dicen haber visto a Susy cerca de ahí. Gracias por el dato. Por acá no pasó nada, está todo bien. Yo llamé al médico, pero no contesta. A lo mejor está atendiendo a otro paciente y no puede hablar por eso. Ah, igual es raro. Bueno, cuidado. Por favor, cualquier cosa me llaman, ¿eh? Estén alertas, por favor. Gracias por avisar. Un abrazo. Chau, chau. ¿Pasó algo? Esperá, espera, espera, espera. Tengo que llamar al médico, espera. Ahora te cuento. ¿Qué pasó? Basualdo dice que Susy anda acá por el hospital. ¿Ah? Sí, estoy llamando al médico, está cerrando el teléfono acá adentro y no tiende. Disculpe, no lo vio el doctor Aguirre. Los estaba esperando. ¿Golpearon? Golpeamos, pero no contesta a nadie. Estuvo atendido hasta recién, yo no lo vi salir. Es raro. Entiendo. Estaba acá. El doctor estaba acá. ¿Pidió la ambulancia? Sí, ya vienen para acá. Yo la voy a esperar afuera. Bueno, pase, pase. Dilma. Sí. Hacemos, por favor, preparan la ropa de Laura para ir al hospital, por favor. Sí, claro. Sí, que tengo. Te vas a poner bien. Por favor, decime que tengo. Te vas a poner bien, mi amor, confiá. Es que no estoy bien, no puedo mover las pies. ¿Te podés tranquilizar? Decime que tengo, por favor. Te pido, por favor, que te calme, no te asustes. Entonces, ahora tenemos que confiar en Dios y en la ciencia. Todo va a estar bien, mi amor. ¿Qué me estás mintiendo? No te estoy mintiendo. Lo único importante es que yo te amo. Y que de esto vamos a salir juntos. Tengo miedo. Vamos a salir de esto como salimos de tantas cosas. Tengo miedo. Yo me siento bien. Vas a estar bien, mi amor. Yo te amo. Vas a estar bien. Confío, vas a estar bien. Sí. Vamos a salir de esto. Tranquila. Tranquila. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no es así. No hace falta esto, ¿sabes? Es la primera vez que alguien no quiere cobrarse sus favores. Vos querés otra cosa. Eh, sí. Yo lo que quiero es que te vistas, que te pongas linda, que te prepares para que nos encontremos en la sala. Sí, como no salgo. Y no hagas nunca más esto. Ni conmigo, ni con nadie. Tenés razón. Tengo que empezar una vida nueva. Dale, si me gusta, dale. Me cambio y vamos. Sí. Te espero en la sala. Sí. Lautaro. Lautaro. Hablé con Teresa, me va a ayudar con lo del vestido. Bueno, hablamos en el desván, mejor. ¿Por qué está tu mamá? No, no es que esté mamá. Yo prefiero que... ¿Qué? Que hablemos en el desván, dale. Yo sabía que tenías un shabuzzi. Eh... No es lo que vos pensás, créeme. Yo te lo puedo explicar. Yo no puedo creer que me estés haciendo esto otra vez, Lautaro. Está buenísimo. Porque ya nos quedamos. Dale, vení. Morena. Yo no lo puedo creer. No puedo creer que me hagas esto. Yo te caigo lo que no... Morena. Ay, Dios. Lorita, por favor. No te muevas de acá. Hablá, te digo. ¡Dá, mi beso! Por favor, se van a lastimar. No, no te ensucies las manos. Estoy bien, Mercedes. Mercedes, el que se va a ensuciar las manos soy yo. Por favor, por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿La viola, Morena? Ay, lo único que preguntás es por Morena. ¿No te das cuenta de lo que está pasando acá? ¿Qué está pasando? No sé. Este idiota. Que me robó el auto y casi mata a un tipo. ¿Qué te pasa? Estás loco. Si te vieron. Bueno, a ver, a ver, a ver si se calman los dos. A ver. Vamos. Pues llamo a la policía y se lo llevan, ¿eh? No, en todo caso es que... Lo único que falta es que voy a ir preso por este negrito. Pero la verdad es que... No, pará, vení para acá. Vení. Oíme. La verdad, no te creo ni te dejo de creer. Pero ojo con este pibe. Es capaz de hacer cualquier cosa, ¿eh? Lo único que sé es que no tengo nada que ver en esto. Bueno, pero encontraron tu auto. Momentito, momentito. Un momentito, Lautaro. Eso no tiene nada que ver. Yo la escuché a Morena decir que había sido Ezequiel. Eso va a haber que probarlo. Gracias, Mercedes. Melem, decíle la verdad, Medina. ¿Te acordás que vos me enseñaste a no mentir? Eh, Chirola, esto es entre él y yo. Así que, dejános solos, por favor. Bueno. ¿Qué dice Chirola? ¿Qué tiene que ver la cadenita con todo esto? Eh, Fito quiso regalarme una cadenita, ¿entendés? ¿Fito? ¿Fito te regaló una cadenita que vos después me regalaste a mí? No, pero, espera, espera. Yo nunca se la acepté la cadenita. En serio, créeme, de verdad. Lo que pasa es que me la metí en la cartera sin que yo lo supiera, ¿entendés? Y cuando vos la encontraste, te mentí, te mentí y te pido perdón. Pero, pero, no quise armar lío, ¿entendés? Y, y nada, yo qué sé, la terminé embarrando. Perdóname. Acabás de decir que me mentiste y ahora pretendés que te crea. ¿Sabés lo que podés hacer con esta cadenita? ¿Sabés? Y vos podrías haber hablado conmigo antes, ¿no? No, no digas nada, Chirola, ya está. Me voy. Si me buscan, estoy en mi casa. ¿Cómo estamos amigos? ¿Me pegaste, Flor de Dice? Es que no había manera de pararte, Sarabia. Esto es un error. No, el error lo cometiste ahora. El que avisa, no traiciona. No entiendo. Mirá, si querés, vamos a tu cuarto. Yo hago de cuenta que no pasó nada. Si no, tu hija se va a pudrir en la cárcel. Y eso que todavía no vi las fotos, ¿eh? ¿Qué tiene que ver, Susy? Ahora no entiendo, Sarabia. Tercita, Tercita. Hay muchas cosas que vos no entendés. Susy me debe muchos favores. Y como yo no soy Gil, guardo prueba de todo, ¿sabés? Si quiero, tu hija ya está condenada. ¿Lo entendés ahora? Sí. Bueno. No puedo, Sara. No puedo, por favor. No tengo estómago. No puedo fingir algo que no siento, por favor. Bueno, bueno, bueno. Tómate tu tiempo, ¿sabés? Sí. Me gustas mucho. Y siempre te tuve ganas, ¿sabés? Tómate tiempo. Está bien. ¿Ves cómo nos vamos entusiasmando? Sí. 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 ¿Alguna novedad del doctor? Lo buscamos por todo el hospital, ¿no está? ¿En la casa? No nos contesta el teléfono. Igual el director del hospital ya hizo la denuncia. ¿Qué es eso? ¿La venden? Mi amor puede ser matada. Quedate acá afuera. No, mi amor, fíjate conmigo. ¿Está bien? Sí. Esta es la camioneta de Pedro. Lo que sí, que bien salís en las fotos. Estás divina, preciosa. Vas a tener que elegir. O dejas de ver a Pedro, o él no conoce a su hijo. Muy simple. Quedamos. Chao, Pedrito. Me la va a pagar Verónica. Verónica no tiene nada que ver en esto. Si tenés algún problema, agárratela conmigo. Vas a ir derechito al infierno, perra. Fuiste perra. Chao, embarazo. Chao, Santa Victoria. Chao, vida mediocre. Chao. Yo te amo. Pero somos vos o yo. ¿Ya llegaron al hospital? Bueno. Miguel, cualquier cosa avísame, por favor, ¿eh? Gracias, suerte. Hola. ¿Qué tal? Buenas. Bueno. Ah, disculpa. Disculpa que estoy en día difícil. Pero bueno, ¿qué te voy a andar contando? Vos decime, ¿en qué te puedo ayudar? Dale. Cinco kilos de fideos, paquetes de fideos, cinco latas de tomate, de salsa de tomate, arroz. Pará, tranquilo. Voy anotando porque me voy a olvidar. Cinco fideos. Cinco de fideos, cinco de tomate, tres kilos de arroz. Ah, bueno. Agregale algo de atún. Está, escúchame. Voy a ir al depósito y buscar, no tengo todo esto, ¿sí? Sí, bueno. Y tráeme las arvejas, ya que vas. Bueno, te armo un poco de todo. Ahí te traigo. Hola. Soy yo. Sí. Escuchame una cosa. Desaparecés porque se está complicando todo. Ezequiel. Ezequiel te llamabas, ¿no? Escuchame, tengo una familia que cuidar. No me puedo borrar así como así. ¿Entendés? Mirá, a ver si entendés que a mí no me importa. Te pido por favor que desaparezcas o vas a pasar un largo tiempo en la sombra. ¿Entendiste o no entendiste? Si me apuran, cuento la verdad. Que me pagaste para acusar a ese costa de atropellar a ese tipo. No me gusta tu tonito. Ahora no puedo seguir hablando, te dejo. Ah, acá está. Mi patrón se va a poner muy contenta cuando le diga que bendito esto, la verdad. ¿Está todo? La mitad. No tengo tanto. ¿Sabes qué? Ahora en un rato viene el proveedor, así quédate una cuantita. Es que me va de viaje. En dos horitas. ¿Dos horitas está bien? Te armo todo, te lo envuelvo, todo, todo. Dos horitas. No me cuesta nada dos horitas. Bueno, dale dos horitas. Está bien, dale. Bueno, discúlpame. No me dejarías una seña o algo por la duda. Sí, claro. ¿Así? Sí, sí está bien. En dos. ¿Dos? Dos horas. Chao. Hasta luego. Dale, Mara. Yo creo que podríamos pasar un fin de semana solos, tranquilos. Tengo este amigo que me presta esa casita al lado del lago. Pero un día, aunque sea, podemos pasar del fin. Basta, basarlo, por favor. Ya fue. En serio, ya fue. Mirá que si te preocupa mi mujer, mi matrimonio está terminado. ¿Qué más? Ya te dije que no. Pero entonces, ¿qué? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Eh, ya te dije que no me gusta hablar de estas cosas con vos. ¿Lo dejamos acá? ¿Puede ser? Esperá. Vilma. Lo del testigo de Eugenio es una trampa, ¿eh? Estuvo acá un tipo, lo escuché hablar y le dieron guita al tipo. Le pagaron. ¿Escuchaste con quien hablaba? Sí, nombró un tal Ezequiel. Bien. Escúchame, el tipo va a volver en dos horas a buscar el pedido que me hizo. ¿Qué hago? Acá estoy con Basualdo. Quedate tranquila. Yo te llamo en un ratito, ¿sí? Vilma enganchó al testigo. Parece que fue el hermano de Morena el que le pagó para que dijera que era Eugenio el que manejaba el auto. Bueno, entonces yo a mí me le aviso a Costa. Dale. Chao. Debe ser la abstinencia, pero ese tampoco está nada mal, ¿eh? ¿Los querés todos para vos? Bueno, no sé para qué pregunto si ya conozco la respuesta. No tengo ganas de pelear. Igual no te preocupes. Hoy descubrí por qué Lautaro me cuidó tanto. Me lo confesó. Me ama. Está enamorado de mí. Lautaro está enamorado de vos. Te da envidia, yegua. A mí me ama. Sé lo que te digo. Y vos, si querés quedarte como mucama en mi futura estancia, empezá a portarte bien conmigo. Mejor me voy. Marina, pará, pará. Por favor, escuchame. Escúchame, por favor, yo reconozco que estuve mal. No tengo nada con Fito, en serio, créeme. Marina, por favor, pará, de verdad. Dame una oportunidad, por favor, dale. Adiós. Fortuna, dale. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué decidió? ¿Qué decidió? ¡Suscríbete al canal! 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 Es una pena, me agarrás justo en la mitad del trabajo. No mezclé lo laboral de lo personal, Belén. Vos mezclaste todo, así que andate. Ya está, ya está. Ahí tú, tío, acá. Ya, de verdad. Va. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué son esos gritos? Nada, lo chea, Fito, lo che. ¿Cómo? Sí, lo che porque no me lo banco más. Es un zarpado, Fito. Mi vida enloqueciste. Estamos en la mitad del trabajo. No importa, es un irresponsable con el trabajo, con todo. Pero lo hubieras pensado antes, mi amor, cuando vos, te lo recuerdo, lo contrataste. ¿Qué hacemos con el polvo ahora? No sé, ¿qué hacemos con el polvo? No sé, ¿no ves que no sé? No sé, no sé. Después ven. Oiga, mía. No, 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 esta casa es un manicomio. Volvé a Milcar, te perdonamos. Miguel. Te despertaste, hermosa. Necesito que me hagas un favor. Lo que quieras, lo que necesites. Que la traigas a Vilma. ¿Pero no querés que te ayude yo en lo que quieras, mi amor? Pédeme lo que quieras. Trae a la Vilma. Sí. 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 ¿Viste qué rico? Es aromaterapia. Gracias. Te va a venir bien y te va a calmar. Hoy necesito todas las terapias, chicas. Este té está cargado de azúcar para levantarte, amiga. Muchas gracias. Si es por eso, hoy necesito una caja de bombones. Me siento una basura. ¿Por qué? No soporto que no la esté acá. No la soporto. Me molestan sus mentiras, su maltrato, sus manejos. Es muy mala persona. No, no la aguanto. Recién llegó y ya quiero que se vaya. Bueno, tenés que tenerle paciencia. Acaba de salir del loquero. Sí, sí, ya lo sé. Pero es muy psicópata. Ah, sí. Me molesta que todo el tiempo esté dando vuelta las cosas. Siempre me echa la culpa de todo y no es así. Y yo me siento una basura, ¿entendés? Me siento mal. Está bien, yo sé que todo esto me pasa porque yo soy jodida y es mi culpa. Está bien. Mamá, vos no tenés la culpa de que Nora sea así. Sí que tengo la culpa. Yo tengo la culpa de todo. Y si no, fíjate lo que ahora le pasa a Laura. Tiene tétanos y se va a morir por mi culpa. Está internada. ¿Tétanos? ¿Cómo tétanos? Vos te das cuenta. ¿Podés creer? Se clavó la espina de una rosa y ahora se va a morir. Mi amor. Y es mi culpa. ¿Por qué decís que es tu culpa? Porque yo empecé a joder con Miguel y mirá ahora lo que le pasa. Ay, por favor, Mara, déjate de joder. O vos manejás todo el mundo con una mente astral. ¿Eh? ¿Y qué de joder? ¿Le pasa lo que le pasa a cualquier persona? Pobre mía. Sí, bueno, pero yo no puedo entender cómo cualquier persona se muere por clavarse una espina. ¿Sí? Este lugar me está enseñando que no tenés nada comprado. Que un día sos feliz y al día siguiente te morís por una estupidez así. Y bueno, es la vida esa, nena. Mamá, si vos no querés dormir con Nora, olvídate. No duermas con ella, no te tortures. Pensá en las cosas lindas que están pasando. Vas a ser abuela. Me tenés a mí. La tenés a Tere. Los tres te queremos mucho. Y sabemos que nunca tuviste malas intenciones con Laura. Así que dejá de castigarte. Chicas. Ezequiel. Acuérdense. Ezequiel. ¿Podés venir, por favor? Vení. Hola. ¿Me podés hacer un favor? Por favor, necesito que me lleves esta caja al restaurante. ¿Y qué? ¿No la pueden llevar ustedes que están tomando un té acá? Y si te lo pido a vos, nene. Son dos minutos nada más, che. ¿Qué te hacen? Es que nosotros no podemos. Igualmente, yo estoy bastante ocupada, aunque no parezca, y no tengo una mejor relación con Eugenio. No, pero eso no tiene nada que ver, Eugenio. ¿Qué tiene que ver estas cosas para Belén? ¿Qué tenés que mirar? Además, la verdad, no sé siquiera si Eugenio está en el restaurante o no. Dale, llévala. ¿Qué te cuesta? ¿No nos podrías hacer el favor? Bueno. Gracias, Belén. La está esperando. Cuidado, cuidado. Gracias, ¿eh? Chao. Amora, vas a ver lo que es bueno. Vas a ver lo que es bueno, hijo de tu madre. ¿Qué haces? ¿Cómo entras hacia mi cuarto? ¿Qué haces? A vos te estaba buscando. ¿Qué querés? Vamos a hablar de mujer a mujer. Sí, sí, Juacito. Cualquier cosa que veas o que escuches me llamás. No, no, no. Yo estoy acá en el restaurante Eugenio. Está cerrado, pero me ubicás acá o en el celular. Listo, listo. Un abrazo. Gracias, ¿eh? Chao. Hola. Hola. ¿Le voy a engajar esto a Belén? No está, Belén. Te lo dejo y... No, no, no. Pasá, pasá. Dejalo en la barra. No, te lo dejo. Dale, dale, dale. Pasá, pasá, dale. Dejalo ahí en la barra. Eugenio. Eugenio, te buscan. Pedro, me tengo que ir, por favor. Tranquilo, tranquilo. Acá el señor tiene algo que decirte. Va a cambiar el testimonio que hay en mi contra. No, ¿cómo lo vas a cambiar? Que te van a meter preso a vos. Si te amenazaron, vamos a la policía. Cortala con el teatro. Se te encargo de lo que hiciste. ¿Cómo vas a atropellar a una persona así? Está jodida la cosa, patrón. Su imagen no levanta. No estoy para pensar en eso. Ya inventaremos algo. Va a ser mejor que sea puro, ¿eh? ¿Qué querés decir? Discúlpeme que le diga esto, patrón. Pero ¿sabe qué pasa? Yo camino mucho el pueblo. Escucho a la gente y escucho lo que dice. Bueno, y a ver qué dice. Y mucho no lo quiere. Y, no sé, habrá que hacer algo para levantar la puntería. Si no, vaya pensando en alquilar un helicóptero, ¿no? Ahorrate las bromas, por favor. Hola. Lautaro, por favor, vení ya mismo que estoy en mi cuarto. ¿Qué pasa? Vení, por favor, vení. Sí, yo voy para allá. Pero tenemos reunión de gremio. Encárgate vos. Después la seguimos. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Sí. 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 ¿Qué dicen de la gringa patasucia que está enferma? Sí, sí, pobrecita, parece que está muy grave. No te puedo creer. Que se habrá pescado, ¿no? Ay, mami, déjala en paz. No tenés compasión vos. Bueno, mi vida. Pobrecita. Ay, no puedo, no puedo nebrar esto. Escuchame. ¿No te vas vos? No, no tengo ganas. Yo no entiendo. Un día que no trabajás, podés salir, divertirte, ir a irte un poco. Sí, tenés razón, pero no quiero quedar acá tranquila, ¿viste? ¿Pero por qué querés que me vaya? Decímelo. Ay, mi vida, por favor, lo digo. ¿Cómo va a poner? ¿Hola? Hola, preciosa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rosita? ¿Cómo le va? ¿Hay monos en la costa? Mirá que ya estoy listo, ¿eh? Termino unas cositas de trabajo y voy para nada. No, 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 no. Ahora no, después. ¿Qué pasa? No me vas a cambiar de nuevo los planes, ¿no? Yo la estoy esperando, Rosita, pero no ahora, ¿me entiende? Así me gusta, Esthercita. Que nos entendamos. Le tengo acá unas revistas de tejido apiladitas y se las doy después. Hasta luego. ¿Qué pasa, mami? Estás pálida. No, ¿yo? No, mi vida, no. Sí, porque esto hace como, te vi como... No, mi amor, no, no. ¿Estás bien? No, 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 es que como... Debe ser la luz, ¿viste? La luz bajo consumo que te hace pálido un poquito. Estoy bien. ¿Me hago? Dame un matecito, a ver, sí me... Susi, ahora sí que estás hasta las manos, ¿eh? Sarabia, ¿lo viste a Pedro? No, no, no. Yo ya me voy. Vení. Ok. Permiso. Sí. Hola, mi amor. Estoy tratando de comunicarme con vos y no puedo. Estoy preocupada. Por favor, cuando escuches el mensaje, llamame, ¿sí? Cuídate mucho. Te amo. Chao. Ay, Dios, que no le pase nada. Bueno, a ver... Vos andá diciéndome despacito que viste que yo soy media bestia. ¿Qué te tengo que anotar? Una lista. Ah, bueno. Decime. Uno. Nada de llorar por los rincones. ¿Anota? Dos. Que haga todo lo que pensábamos hacer juntos. Milma, no llores. Necesito que se la des a Miguel después de que yo no esté. Laura, vos vas a estar. No te vas a ir a ningún lado. Sabemos que no. Así que no me abandones ahora. Dale, anota. Anota a Vilma. No. Está bien, no te hagas problema. Gracias. Muchas gracias. ¿Miguel? Hola. Hola. Ya sé, Marilén. ¿Cómo te va? Hola. Bien. Me vine a hacer unas radiografías. ¿Qué te pasa? Mi mujer... Mi mujer se está muriendo. Morena. ¿Qué está pasando acá? Estábamos hablando con Morena y le tuve que contar la verdad sobre nosotros. Pero que es verdad, Nora, por favor. ¿De qué estás hablando? Sí, ya sé. Terminamos. Ya no queda nada de lo que teníamos. Me di cuenta que Morena te ama de verdad. Por eso yo te voy a dejar libre. Por eso no voy a pelear por vos hasta las últimas consecuencias. Cuídalo mucho. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.